tenemos que irnos arrasaron nuestros sueños no queda más vida aquí no debemos quedarnos mucho coraje se derramó defendiendo este lugar no podemos huir como cobardes no nos vamos ya no podemos defender este lugar pero hay un horizonte grande delante de nosotros vamos o 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!